Música Siguiendo con el hilo conductor de la charla anterior, en la cual centramos la atención En la búsqueda de las huellas del pensamiento y la labor educativa, escolarizadora y social de Gerardo Valencia Cano Volvemos al conversatorio Para quienes han seguido el programa, remito las presentaciones Nos acompaña Agustín Herrera Quiñones, doctor en teología, magíster de la Universidad de Santiago de Cali Filósofo y historiador del contexto de Buenaventura Un personaje que es fundamental para entender el pasado de Buenaventura y las transformaciones futuras Además de esos sacerdotes Además de esos sacerdotes, por eso en algunas ocasiones me referiré a él como el padre Herrera Y a su lado está John Henry Arboleda Quiñones, historiador, especialista en ciencias sociales Director del programa de sociología de la Universidad del Pacífico Y un investigador nato Quienes con sus lúcidas elucubraciones han direccionado el programa en el cual se pretende acometer El análisis y el impacto que tuvo para el contexto de Buenaventura Gerardo Valencia Cano Quedamos en un conflicto de interpretaciones y en este momento me remito a John Henry Para que nos retotraiga como fue la situación que originó el conflicto Sobre la interpretación del pensamiento de Gerardo Valencia Cano John Henry Esto surge de la pregunta por qué en la educación en Buenaventura se ha disminuido la influencia Del pensamiento y el hacer de Monseñor Valencia Cano Para uno poder dar algunos visos de interpretar o unas rutas para interpretar ese fenómeno Debe partir por concebir la educación como un campo de combate Un campo de combate en todos los planos Ideológico, político, económico Con unas implicaciones sociales reales En ese contexto la propuesta que nos hacía Valencia Cano Que nos hizo Valencia Cano Cuando la dema en perspectiva histórica Debemos de concebirla como una coyuntura Una coyuntura larga, 20 años Que tuvo influencia directa en una generación Pero como la educación es un proyecto Pensemos cómo se transformó La educación y las búsquedas de la educación en Colombia Y allí podríamos vislumbrar cómo se transformó esa educación en Buenaventura Y para entrar al plano de lo local Ya tendríamos que analizar los fenómenos locales Como irrupción de narcotráfico El nuevo riquismo traído por puertos de Colombia El fenómeno del norteñismo Porque entre la década de los 80 y principios de los 90 Era muy factible encontrar aquí gente de mi generación Que tenía dos opciones Donde uno ve que la educación quedaba por fuera O me voy para arriba Y la hago muy rápido Me voy para los Estados Unidos La hago muy rápido O en mi adolescencia busco cómo vincularme al puerto Y eso no es un fenómeno tan local Ese fenómeno lo vivió la Venezuela superpetrolera En 20 años Para el caso de Venezuela Vimos cómo había impactado ese boom petrolero en lo social Uno de los países con menos índices de educación Para Buenaventura Colpuertos Los norteños Ciertos colpuertos El norriquismo del norte Y el narcotráfico También tuvo un impacto Que hoy habría que pensar Cuál fue En términos de la educación Para eso Doy paso Al padre Agustín Porque él tiene todos los datos Pormenorizados del contexto Para poder relacionar cómo se fue O desconfigurando O bien reconfigurando Los aportes Que en la educación hizo Monseñor Valencia Cano Importante Esos elementos Pero es mucho más importante y significativo Poder encuadrarlos Y el impacto social y cultural que eso genera El factor pobreza Los empobrecidos Es que le estamos hablando a los empobrecidos Los empobrecidos tienen unas categorías de comprensión Bien específicas y condicionadas Domesticados Son domesticados Para que ellos acepten su condición de empobrecidos No son pobres Son empobrecidos No se les da las posibilidades reales Para que ellos comiencen a hacer un proceso de construcción de personas Y hay algo más Que no reconozcan Que no reconozcan la libertad como un elemento constitutivo Sin el cual no se es persona Entonces nosotros aquí ¿Qué éramos? ¿Qué somos? Porque todavía las incidencias quedan Entonces el empobrecido se vende Y tú callaste un hecho La prostitución El mercado nuestro Para Italia Para Panamá Etcétera Etcétera Eso también produjo un impacto Porque el problema muy complejo Porque todo el mundo piensa que el problema es de plata Y cuando se polariza la visión de la sociedad En torno a la economía Entonces a cualquier precio Monseñor entra No un romántico Porque es que algunos lo pueden catalogar como romántico O un profeta ahí de perdición En cuanto que está diciendo cosas Pero que No Tenía la claridad Cómo debe construirse el ser humano Y colocaba a la base la educación El conocimiento Entonces invitaba a hacer un ejercicio permanente de construcción de conocimiento En donde la escuela tiene un papel importante Pero no se desligaba a la familia No se desligaba el contexto Esa cohesión social En los barrios Esa manera de vivir De convivir De compartir Era también un momento pedagógico Entonces se van rompiendo con esas cosas Se van dando una ruptura Que hasta hoy estamos pagando la consecuencia El narcotráfico Un fenómeno de fuera Pero era necesario invadir Nos invadieron Y después de narcotraficante Estamos quedando en narcoconsumidores Es decir Nos generan unos problemas Y en ese En ese Estadio En ese espacio No hay tiempo para el estudio No hay tiempo para la represión Es decir Vivimos en un marco de sofisma Y allí perdimos el norte Afortunadamente la historia ha jugado también a favor No como el nacional Pero jugó a favor Jugó a favor ¿En qué sentido? Que todavía quedan muchos jóvenes Que están en la barrera ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? Pero de pronto te ven a ti Te ven a otro Oye, es bueno por ahí el camino Todavía hay unos indicadores Es decir Monseñor apuntó hacia allá Pero él no iba a materializar A materializar todo el proceso Eso es lo que nosotros Debemos de reconocer Agradecer y reconocer Y que nos corresponde a nosotros A nosotros decir Si esto fue válido ¿Por qué no? La persistencia No se le garantizó la persistencia La universidad Históricamente Aquí La del Pacífico Tiene un compromiso Porque ¿Cuál es la filosofía? Es que no Sí, que la misión Que la visión Que el proyecto educativo Sí, eso es teoría Pero Construcción De elementos Valores Éticos Comportamientos La conducta Porque están afectados En este momento La ciudad está afectada ¿Sí? Y la tentación Es tentación Entonces Hoy Hoy Tomar El pensamiento Emocido Valencia Desde el Evangelio Desde una praxis pastoral Eso significa Que vayamos Iluminando Las desviaciones Que se han dado Ese es el mejor trabajo Y luego decir Pero si América Latina No tiene una filosofía propia El Pacífico No tiene una filosofía propia Ey, Buenaventura No la tiene ¿Sí? Y La Universidad del Pacífico No la tiene Entonces ¿Cómo la vamos a construir? Démonos la tarea ¿Sí? De replantear Un pasado Que tuvo su momento Claro Pero hoy está ensombrecido Para que Estos muchachos Puedan Menos Platón Menos Aristóteles Y más pueblo Porque la filosofía es ¿Qué dijo Julano? ¿Qué dijo Weber? ¿Qué dijo? Lo mismo pasa en sociología Repitiendo Autores ¿Por qué no construyendo autores? ¿Por qué no construyendo Vida? ¿Por qué no construyendo Pensamiento? Para poder entender Contextualizadamente Mi realidad Y desde allí transformarla ¿Por qué tengo que perder Muchos momentos Que los modelos económicos? Cuando no los entiendo Entonces ¿Qué debo entender? Es la acción De esos modelos económicos Sobre mi vida Y entonces Doy mi respuesta Y allí Comenzamos a dialogar Con los modelos económicos Mis modelos Y los otros modelos Cuando Monseñor planteaba En otros términos Ese tipo De cuestionamiento Entonces Era Obispo Rojo Era marxista O era comunista ¿Por qué? Porque Se dieron cuenta Que Hacia dónde Él orientaba La situación Entonces había que Darle un golpe En el talón de Aquiles Para debilitarlo Y con él También se debilitó El pueblo Pero hoy En el tiempo Estamos diciendo Nos abrió un camino Hay una ruta Entonces El método Es la ruta La metodología Es la estrategia Nos toca a nosotros Entendiendo Su método Armar estrategia Para que esas cosas No se queden en sueño Y nosotros Materializarlos Es el estudio Que va a permitir Que nosotros Seamos más Y mejores seres humanos Bueno Muy interesante La intervención De Agustín Herrera Y en este momento Me voy a remitir A John Henry Un conocedor Avesado Del Pacífico Colombiano Con una reflexión Final Que antecede A la pregunta Es irrefutable Entonces ya El hecho Agustín De que Gerardo Valencia Cano Efectivamente Realizó Una labor Considerable Si se le puede Llamar Proyecto educativo Para el contexto De Buenaventura Y el Pacífico Colombiano Sin pretendérselo Eso es lo que Tenemos que También Fue un hacer Haciendo Entonces Hecha esa acotación Pienso John Henry Que Sin disentir De Agustín Porque Ya el conflicto De las interpretaciones Ha quedado atrás Ya lo puede hacer Si Platón Si Aristóteles Pero al lado De Fanon Y de los nuestros De Zapata Olivella De los nuestros Para que Para que podamos Refutar Lo de ellos No la refutación Por la refutación La refutación Argumentada Para crecer Seguir formulando Seguir interpretando Exactamente Pero desde acá Entonces Si ellos Pero los nuestros También En diálogo En conversación John Henry La pregunta Es directa Desde la exposición Que has hecho Y El rastreo Sobre la labor Educativa Y escolarizadora Y si se quiere social Que como la cota El padre Agustín Fue sin proponérselo Como tú Vislumbras Ese proyecto Con la construcción De un proyecto Ulterior Para el Pacífico Colombiano O sea Como se conecta La labor De Gerardo Valencia Cano En el Neoproyecto Pacífico Colombiano Es indiscutible Mire que Valencia Cano Generó Una propuesta Interpretativa Para el Pacífico Que esa propuesta Interpretativa Fue teniendo Momentos de concreción Un momento De concreción O un sector De concreción Claro De esa propuesta Es el sector Educativo Y ese sector Educativo En proyección Fue de Visionar Que es la educación Para el Pacífico Hasta Concretar al interior De su orden Religiosa Y de la iglesia Propuestas como Los EPA Los Encuentros Pastorales Afrocolombianos Ahí hay que recordar A Monsignor Bartolucci De Emerald De Ecuador Hay que recordar Si me entiende Porque fue En perspectiva De red A partir De allí Y en conversación Con otros actores Y otros sectores Cierto No solamente Suramérica Sino que en conexión Por lo menos Con Centroamérica El caso De Bonfil Batalla El trabajo Que estaba haciendo Con la gente De Chapas Surge Una propuesta Cierto Releyendo A Bonfil Batalla Reinterpretando A Valencia Cano Surge La propuesta De la Etnoeducación ¿Cómo comprender Hoy un proyecto Educativo Para la región Del Pacífico Sin tener en cuenta Efectivamente Esas construcciones Culturales Identitarias Propias Y cuando digo Propias No estoy hablando De exclusivismos Ni de esencias Desde la iglesia Se habló Antes de la ley 70 Del problema Étnico Entonces la ley 70 Recoge simplemente Una cantidad De factores Y bueno Otra coyuntura Pero no podemos Desconocer Que estuvieron En la base Del problema Etnoeducativo Es que es por allí Como La etnoeducación Es la Compilación De todas Unas experiencias Porque Ese proyecto Que ha empezado A mutar De etnoeducación A lo que muchos Llaman Educación Propia Con marcos Analíticos Distintos Con propuestas Interpretativas Más arriesgadas No ha llegado A la institucionalidad Educativa Ni de Colombia Ni de Buenaventura Y algo más Superando La inculturación O la deculturación O la aculturación Porque esa era Una Una terminología Antropológica Que generaba Mucha confusión Y desde dentro De la cultura Entonces ahora Entra a tener Unos elementos Mucho más claros Más claros Esto hay que entenderlo Ideológicamente Porque ya clarifica La presencia Tanto del actor Como de los interventores Y ya no somos Pueblo pasivo El educando No es pasivo Y hay que decirle Al profesor Usted no enseña Usted no enseña Y entonces Recuperamos a Freire Nadie le enseña A nadie Nadie aprende solo Vamos a construir El conocimiento En el colectivo Es por allí ¿Por qué? Porque Para reconducir Un proyecto educativo En el Pacífico Y por eso Mi debate Con algunos profesores Y profesoras No solamente De sociología Sino de la Universidad Del Pacífico Y la Universidad Del Valle Debemos De preguntarnos Cuáles son los elementos Culturales Identitarios Que pueden ingresar Porque allí Si debemos De abandonar El culturalismo No todos Los elementos Culturales Son provechosos Para un proyecto Político Educativo No todos Los elementos Identitarios Van a engrosar Un proyecto Educativo ¿Cuáles son? Pero ese ¿Cuáles son? No pasa por una Selección arbitraria O intelectualizada Ni aleatoria Del problema Pasa por un Reconocimiento De El lugar Que ocupan En la configuración De una realidad Social Tienen que ser Escrutados Claro Y es por allí Donde yo veo El asunto Por eso Hoy Nuestra apuesta Es traer Esa propuesta A la Universidad del Pacífico ¿Por qué? ¿Cómo pensar En una educación Pertinente En las palabras De Valencia Cano Sin tener Un conocimiento Feasiente Del contexto Entonces Yo todavía No me explico Cómo Estamos haciendo Con el respeto De los que Se van por esas Por esos caminos Sociología De la Educación Y tenemos Por fuera Pensadores Como Jorge García Rincón Tenemos por fuera A pensadores Como Sergio Mosquera Santana No le damos Un peso A la oralidad Y entonces Tenemos por fuera A Margarita Hurtado No se está Haciendo ciencia Sino ideología Sobre la ciencia Si me entiendes Entonces Un proyecto Educativo Empieza A reconfigurarse Para convertirse En un proyecto Político No ideológico Ni politiquero Ni de política Sino Político Es decir De apropiación De elementos Que ayuden A la transformación De la realidad Social Cuando reconozcamos Que no hemos sido En el Pacífico Únicamente Objetos De estudios Sino sujetos En la producción En la producción Del conocimiento Con una propuesta Para interpretar Este mundo Y allí La cosa Se pone más difícil En términos De que ya Podemos hablar De epistemes Encontradas Que es lo que Encontramos En las universidades Que Solamente Tienen a buena Dentro del Pacífico Como sitios De enclave No como sitios Donde se produce Un conocimiento Y hacia allá Es donde debemos Transformar Nuestro proyecto Educativo Claro De la mano De los que ya Caminaron Por otras rutas Pero Intentando Llegar Al mismo puerto ¿Cierto? De las manos De esos disidentes De las manos De esos que De manera Contradictoria Conversaron Con la hegemonía De la mano De aquellos Que efectivamente Tienen interpretaciones Que al parecer Son lesivas Pero es En un diálogo Es en un diálogo Concibiéndonos Como Agentes En la producción Del conocimiento No solamente educativo Sino Pedagógico Y entenderlo Pedagógico Como un campo De transformación De la mentalidad Y viene Viene una cosa importante Cada vez que un hombre O una mujer Habla de su contexto El contexto Va a determinar Lo que manifiesta Entonces Cuando aprendo Si aprendo En mi contexto Aprendo para vivir En mi contexto Y desde ese contexto Me puedo asomar A compartir Mi experiencia En otros contextos humanos A conversar con el otro Entonces Me parece que Eso es la otra edad Es importante Quien no le guste Un pensamiento Que ayude A O contribuya A que el hombre Se supere Y sea más humano Entonces ¿Dónde está? Está deshumanizando Los procesos históricos Exactamente Tenemos que Tenemos que avanzar Entonces Hoy Desde Valencia Y ese es el sueño Y que nos vayamos Preparando para la gran celebración ¿No? O las grandes celebraciones De su memoria Ahora en enero Se cumplen los 100 años Del natalicio Bueno Todo ese tipo de cosas Que son importantes Son alicientes Motivadores Entonces Es decir Si hay Un aparato Conceptual Desde Valencia Para iluminar Seguir apostándole Al desarrollo Del ser humano De manera integral No solamente Que estamos apostándole No solamente Le estamos apostando Al hecho simple De que usted aprenda Sino al hecho simple De que usted sea humano Mucho más complejidad Y eso Es lo que nos deja Valencia Posiblemente 20 años 40 años Atrás Ha pasado mucha agua Por debajo del puente Y han cambiado Muchas cosas Pero la esencia Está viva Entonces Desde esa perspectiva Está viva No solamente Para No sé Encadenarnos A un pasado Ser románticos O ser unos ecléticos En la comprensión De este tipo de cosas O pensar que Monseñor Valencia Era un patrimonio De la iglesia Hacia adentro No Un patrimonio Ya social Cultural Y como tal Es que nosotros Lo abordamos No No queremos Ni siquiera Meternos allá Sus funciones Episcopales No Es todo el impacto Sociocultural Político Y económico Que representó Una actividad Pastoral Y esa actividad Está viva Porque hoy Sigue el hambre Sigue el desempleo Sigue el problema De todos los problemas Por no mencionar ninguno Pero están todos allí Cuestionados Y sobre todo La pobreza Y sobre todo La pobreza La opción por los pobres Es una cuestión privilegiada Pero Y los empobrecidos ¿Esos quién Los va a rescatar? Políticas públicas No alcanza a rescatar A los empobrecidos Los hace más empobrecidos Muchos programas Hacen más Mendigos Muchos programas Que se manejan Con un criterio Únicamente Paliativo Eso es negativo O si no Analicemos Algunos proyectos ¿No? Manejados de presidencia Y uno dice Y con esto Van a resolver El problema del hambre Y sigue la gente Pensando Que hay que ir A la universidad A estudiar ¿Para qué? Dentro del esquema Es piedra un poco De tiempo allá Pero dentro De una nueva visión De educación Entonces Construye sociedad Construye usted Construyendo sociedad Muy interesante Esta simbiosis Que se ha dado Entre los interlocutores Porque Logran posicionar La conversación En un punto Que a mi parecer Es trascendental Y la directriz De la misma Y es el tema De la educación Agustín Tema Sobre el cual Tú tienes Todos los elementos De juicio Por ser un inquieto Por la educación Funcionario Funcionario Ha sido funcionario Soy funcionario Te interesa el tema Y ha sido dinamizador Con John Henry Tengo un acercamiento diario En el cual Tenemos Conversaciones Y Hay una convergencia En ciertos elementos Que me parece importante Traer a colación Y Van a ser El momento oportuno Para que ustedes Lo deconstruyan Evidentemente Agustín El tema De la educación Es un dispositivo Un mecanismo Para mantener Perpetuar Una cultura Una tradición Un contexto Desde su Conocimiento Y reconocimiento En pero Me llama la atención Que ese proyecto educativo Si se le puede llamar hoy Proyecto educativo Es disperso Y no permite John Henry Articular Los elementos Sustanciales Y esenciales Para que Salgamos del gateo Y comenzamos a dar pasos propios Entonces Es muy fácil decir No leamos a este No citemos al otro Pero Sin reconocer los nuestros Un ejemplo sencillo Se cita de memoria Y se recita A García Márquez Pero no se conoce A Zapato Olivella No se lee Echango el gran putas No se conoce A L. Haley No se conoce A Fran Fano Fernando Ortiz Aquí es desconocido Es un extraño Entonces Como Agustín Desde ahí Se puede hablar De proyecto educativo Si No se dan Las condiciones Para Que los actores Y los encargados De aquello Logren transmitirle A las generaciones venideras Ese constructo John Henry Tú desde tu experiencia Como investigador Como docente Como inquieto Por el conocimiento Desde tu apuesta propia Y hoy en la dirección De un programa ¿Cómo tú vislumbrarías Esa transformación? ¿Qué habría que hacer Para que los chicos De la actualidad Porque ya tenemos que pensar En la actualidad En el futuro En la juventud Comiencen Comiencen a hacer La transformación Que Buenaventura requiere Desde una lectura Desde El contexto propio Para reconocerlo Y luego así Proyectarlo Hacia el exterior Y reconducir El proyecto educativo Pasa por reconocer Efectivamente El hecho De que la historia No es una línea Cierto La historia Es una espiral También puede ser representada Como una espiral Entonces ¿Cuáles han sido Los momentos De Corte En esa espiral Donde han emergido Propuestas Y proyectos Que ponen en tensión Esa idea Homogenizante Y descontextualizada De la educación Y para ello Para reconducir Ese proyecto Sí Debemos de dejar Muy claro Una cosa El conocimiento No circula Exclusivamente En las universidades Y en las instituciones Estamos de acuerdo Si nosotros Partimos de allí Significa Que vamos a reconducir Un proyecto Educativo De la mano Con actores Y sectores Sociales Distintos Aquellos Que como los académicos Vivimos Detrás del cartón Detrás del reconocimiento Y detrás del aplauso En la conferencia Cierto Y detrás del escritor Y detrás del escritorio Por allí Empieza un proyecto De reconducción De el campo educativo Para el pacífico Eso significa Que Debemos De suturar Las brechas De producción De nuestro pensamiento Ejemplo ¿Cómo tirar Una particularidad? Una particularidad Sistematizamos Sistematizamos Acumulamos Y transmitimos Porque Los actuales profesores Los actuales profesores De la universidad Del pacífico Debemos Todos Reconocer Que También estamos En un proceso De formación Y en el proceso De formación En el que estamos Nosotros El otro También cuenta Hay una interacción Hay una interacción ¿Por qué? Porque estamos partiendo Del hecho De que El título Nos da la legitimidad Para saber Y para enseñarle Cuando nosotros Nos quitemos Ese privilegio De la cabeza Y sepamos Que Yo no le enseño Sino que le ayudo A aprender Y converso con usted Y converso con usted Ahí sería Ahí estaría El siguiente elemento Importante El otro elemento Importante sería Cómo Poner en diálogo Esas epistemes Divorciadas Donde Al parecer Fanon No podría Discutir Con la idea Filosófica De Kant Sí Porque Porque no fue Kantiano Es que Hay que mirar Las sociedades Fanon venía de acá De Martinique Y tal Toda la cosa Otra historia Aunque llegue a Europa En la Francia De aquel momento El París De aquel momento Eran otras cosas Y había Otras confrontaciones Étnicas Y otras circunstancias Históricas Entonces eso es importante Pero lo más importante Para nosotros es que El conocimiento es humano El conocimiento es humano Y por lo tanto Aproximarnos Meternos en el ejercicio De construcción De conocimiento humano Tiene que humanizar Tiene que humanizar Si no acontece Eso como resultado Allá hay algo grave Algo está pasando No estamos construyendo Conocimiento Es que para allá vamos ¿Por qué? Porque si Fanon No puede Conversar con Kant Entonces uno de los dos No es humano Claro Porque Ellos están pensando Es en la humanidad ¿Cuál es el pretexto Del uno? Y cuál es el pretexto Del otro La perspectiva de intereses Si me entiende Porque el conocimiento Tiene un interés No es como Nosotros a veces repetimos En términos de que Parece que el conocimiento Estuviera por fuera De un interés Además no es neutral Social El conocimiento Claro Si me entiende Entonces Tenemos una labor Importante En términos de Reconducir un proyecto Educativo Y Vilumbro Estos tres procedimientos Claro Como en conversación Con los otros Y con las otras Pueden vislumbrar Mil caminos más Como Hacemos Para confluir Y para Efectivamente Reestructurar Un proyecto Que ha tenido Unas rupturas Que hoy parecen Que hoy parecen Incurable Vistas Desde un lugar Acá Hegemónico Y de un lugar Cómodo Como Efectivamente Cambiamos Nuestro chico Y empezamos A hablar No Para el otro Sino Con el otro Estamos de acuerdo No por el otro Sino Desde El otro Allí aparece Un aporte significativo De Monseñor Valencia Su esquema Su pensamiento Su razón de ser Su vocación De servicio De servicio A través del sacerdocio Sacherdos Uno que comunica Uno que comunica Y cuál es La humildad La humildad Es decir Hay que tener Esa capacidad También de Aceptarse uno Con sus límites Y sus posibilidades Pero también Aceptar a los demás Entonces Pienso que el conocimiento No No tiene por qué Darte oportunidad De agraviar a nadie Antes por el contrario Entonces Las perspectivas Son positivas Inclusive Sin mal utilizar El pensamiento Monseñor Valencia Porque Él salió Se salió De un esquema De su tiempo Pero mantuvo Lo esencial Entonces Eso esencial Es que nosotros Tenemos que buscar No vamos a repetir La historia Aquí hay que hacer Una claridad Aquí hay que hacer Una claridad En cuanto a La reconducción De Reconducción De Nuestro proyecto Educativo Cuando nosotros Hablamos de Ser pertinentes Y ser contextuales Se traduce Como una suerte De exclusivismo Que Es autorreferencial No cuando Soliloquios Islas desiertas Cuando nosotros Hablamos Del contexto Hablamos de Cómo nuestros Elementos Cómo Lo que se construye Aquí en lo local Va a Complejizar Efectivamente La construcción De elementos Más globales Para la comprensión De Lo que es La sociedad Sí En Colombia Entonces Reconducir Un proyecto Educativo Pasa por Reconocer Cuáles son Efectivamente Esas esencias Pero que Esas esencias No impidan No impidan Adherir Elementos Nuevos Que las complejicen Y ya estamos Hablando De una cosa Que es Cómo Ser Esencialistas Pero En una Estatégica O lo que Llamarían Esencialismo Estatégico Cómo Cómo Utilizarlos Sin caer En un Ostrasismo Que es A donde Los que No quieren Pensar Nuestros proyectos Nos quieren Llevar Con etiquetas Fijas Con etiquetas Fijas Donde pensar Lo contextual Parece que Nos sacaría Del mundo Pensar Lo contextual Nos relocaliza En el mundo Y nos incluiría Con los nuevos elementos Porque Pensar Lo global No es pensar Yo cómo Consumo Lo global Es también Pensar Yo cómo Ubico Lo local Porque Lo local También existe En una idea Compleja Del mundo Y del universo Y es trascendental Agustín Una pequeña Acotación Mira Es interesante La puesta En escena De Gerardo Valencia Cano Porque Aquí voy a ser Disidente Pero Desde Una argumentación Si situamos El pensamiento En cualquier Contexto Mira que Las dinámicas Son parecidas Se trata De reconocer Para luego Construir Y propongo El siguiente ejercicio Gerardo Valencia Cano Al llegar A buena aventura Se da la tarea De conocer El contexto Tú lo sabes Lo transitaba A pie Se metía Por los barrios Se perdía Pedía para el pasaje Ese es el anendotario Pero Está consignado En la realidad Eso que hizo Gerardo Valencia Cano En Buenaventura Para conocer A su peligres Para conocer A su pueblo Eso que hizo Gerardo Valencia Cano En Buenaventura No es aventurado Asimilarlo Con lo que hacía Sócrates En Atenas Salía a la calle A la agora A la plaza pública A conversar Para tratar De establecer Qué era esto O qué era aquello El concepto Eso hizo Gerardo Valencia Cano En Buenaventura Se trata Como dice John Henry De tender Los lazos Que logren Conectar El pensamiento Del uno Con el que Nosotros querramos Pero es importante Agustín No pensarnos Como islas desiertas A la vieja usanza De Robinson Crusoe Eso para nosotros No funcionaría Porque el conocimiento Es dinámico ¿Sí? Es dinámico Y es interativo Entonces Hecha esta acotación Te preguntaría ¿Cómo Tú desde tu experiencia Puedes vislumbrar Que esos saberes Ancestrales ¿Sí? Que esa cosmovisión Que aún es latente En Buenaventura Por nuestra herencia Africana Se logre rescatar Posicionar Y como arguía Cayón Henry Ponerla en conversación Con el otro Para desde ahí Establecer síntesis Que logren Una transformación Efectiva Para nuestro contexto La mundialización Va hacia allá No solamente La globalización Como mercado Sino la mundialización Como participación En la comunicación De las cosas Que van y vienen Y sucede El pensamiento No puede eximirse De ese ejercicio Hay que montarse En la construcción Del pensamiento Y desde el pensamiento Es que nosotros Podemos mejorar Las condiciones Humanas Están pensando Al otro lado De la tierra Y ese pensamiento Me enriquece Cuando llega a mí Y lo asumo Lo interpreto Lo adapto Entonces Es la humanidad La que está pensando Independientemente De los condicionamientos De los diversos sectores Grupos étnicos Culturales Económicos Hoy Vamos Hacia la mundialización Pero Entendida Como Respeto También Por las particularidades Son Nosotros aquí En el Pacífico Somos una manera De ser humano Una manera Como puede ser En Estados Unidos Como puede ser En África Como puede ser En cualquier parte Del territorio Planetario Eso me lo tiene que dar La escuela Eso me lo tiene que dar La familia La universidad El entorno Pero eso también Me tiene que llegar Yo tengo que ser Protagonista En esa construcción Hoy estamos diciendo Vamos a desaprender Tenemos que desaprender Para volver a aprender Y entonces Allí Pienso que Las estrategias Serán nuestras El método Lo trazó Monseñor Valencia Visionario Pero Él no lo iba a hacer todo Ahora nos toca Que interpretando Ese punto de partida Con los nuevos Condicionamientos Aportes Fracasos Desilusiones Ver Que Si es posible A través de la educación Comenzar A vislumbrar Los cielos nuevos Y la tierra nueva Bueno No se pretende Hacer Un excurso Tan pronunciado Por este tema Porque Faltaría tiempo Y espacio Para Para agotarlo Me remito A John Henry Conectando con Lo que ha expuesto Agustín En el siguiente sentido Tienes la oportunidad Histórica Desde la dirección De un programa Con el cúmulo De experiencias Personales Si Vivenciales El conocimiento Que has ido aglutinando Con el paso del tiempo Desde tu formación De Transformar O hacer una apuesta Desde la Universidad Del Pacífico Para cambiar Un modelo Que sabemos Que no es el idóneo Solamente En un ámbito Específico Porque Buenaventura O la Universidad Del Pacífico No se va a transformar O va a cambiar Solamente Desde un programa Específico Es toda la universidad Y luego toda la comunidad La pregunta es la siguiente John Henry ¿Cuál sería la apuesta La estrategia A implementar Efectivamente Para que se comenzara A dar una transformación Real Que no es En un lazo de tiempo Tan corto Sino que es algo Progresivo Desde la sociología Desde la sociología Mira es que Esa es una discusión Que se viene presentando Al interior De nuestro programa Y es Una pregunta Que muchos desechan Y que muchas desechan Porque La ven inocua Y es preguntar Intrascendente Es preguntarnos Si enseñamos Sociología O enseñamos A hacer Sociología ¿Cierto? Claro La desechan Y Porque Tenemos La costumbre De dialogarnos Buscando Quien tiene la razón Y que Como es barato El argumento Del otro Entonces la desechan Diciendo que Eso no tiene Mucha diferencia Si tiene una diferencia Fundamental Porque lo que nosotros Estamos buscando Para la universidad Del pacífico Para sociología Es enseñar A hacer sociología Y enseñar A hacer sociología Pasa por preguntarnos Desde que lugar Epistémico Vamos a hacer Esa sociología ¿Cierto? Como esa es nuestra Pregunta Que está rondando Y recojo La frase De Agustín El método Es la ruta La metodología Es la estrategia Estamos En una cosa Metodológica De estrategia De como Pasar De enseñar Una sociología A hacer Una sociología En el pacífico Y por eso estamos Reestructurando La forma De mirar La sociología La forma De concebir Esa sociología Pero las discusiones De la sociología Ciencia Campo O disciplina Hoy son pertinentes Para nosotros Los que la quieran Reificar Como una ciencia Sin discusión Está muy bien Pero Indaguemos A ver Cuál Es nuestra Percepción Del asunto Para ver Cuál es La que mejor Se pliega A las búsquedas Que desde Sociología Tiene una comunidad Que es buena aventura Y Desde ahí Para toda La región Del pacífico Entonces Discutir Estructura Curricular Pero discutir Contenidos Pero discutir Perspectivas teóricas Y discutir Rutas Conceptuales Y en eso Es que Allí hay que ser Irreductible En términos Que es Respetar Unos legados Pero conversando Críticamente Con ellos Y al conversar Críticamente Con ellos Vamos a posicionar Los elementos Que mejor Convengan De todo ese legado Para hacer Del programa De sociología Una cosa Efectivamente Pertinente Para esta región El mismo esquema O el mismo ejercicio Tendrá que hacerse Con toda la educación Correcto Y en esa medida Formular Caminos Porque Queremos ya Andar Lo que otros Han andado No Aquí Es Como Hoy Debemos aprender Y para qué Aprender Estamos Precisamente Aproximándonos A uno De los focos Que no Que no nos deja Avanzar Y como No lo estamos Interpretando Entonces queremos Ser repetitivos Entonces Las estructuras Los planes Y los proyectos Quedan en eso mismo Porque no hay que Como que todo Está hecho No En educación Estamos haciendo Estamos haciendo Y la sociedad Se está haciendo Todo O si no No hubiera avance Científico Se está haciendo Se está haciendo Entonces Qué bueno Desde allí Nosotros Poder decir Mire Monseñor Vislumbró Cómo hacer Ahora nos toca A nosotros Si El deber ser Qué nos toca hacer La pregunta entonces Iría para ti Agustín Cómo hacer Cómo enseñar Cómo transmitir Cómo convencer A la juventud De la importancia Que tiene el conocimiento Para transformar Nuestro contexto Hay un problema De coherencia Lo que se habla Muchas veces No se hace Por ahí Comenzamos A No sé A desbaratar El proyecto El profesor Dice una cosa Pero actúa De otra forma Si El papá Dice una cosa Y actúa De otra forma La mamá Dice una cosa Eso Entonces estamos En las incoherencias Y el niño Está jugando A la trampa Entonces El ministerio Traza una línea Pero no te dice Que son las únicas Te dice Si hay que cambiar Y ser pertinente Desde tu contexto Arma tu programa Pero no lo armamos Nos lamentamos De que la educación Y es una cosa Vergonzosa Todos criticamos La educación Sin saber Que es la educación O sabemos demasiado Porque somos Productos de esa educación Entonces Tenemos que Comenzar a pensar Bueno ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la pertinencia? ¿Dónde está la contextualización? ¿Dónde está la forma? ¿Dónde está los contenidos? Porque podemos Mantener una forma Pero los contenidos No llenan O podemos mantener Unos contenidos Pero la forma Tampoco nos llena Entonces Es un trabajo colectivo Es un trabajo colectivo Cuando el estudiante Se pregunte Bueno ¿Cómo quiero aprender? Profesor ¿Usted cómo aprendió? Pero usted aprendió Dentro de este esquema Ese esquema No me llena ¿Por qué no Inventamos otro? No solamente Como un modelo pedagógico Sino también Dentro de todo Ese bagaje de cosas Este proyecto De aprendizaje ¿A qué responde? A esta empresa A esta empresa A este modelo económico Todo eso Tenemos que tenerlo claro Porque si entramos A hacerle el juego A los modelos Entonces Pero que uno sepa Que no le lleguen A uno de cancho ciego Sino que sepamos Qué estamos haciendo Y que el estudiante Sepa ¿No? Entonces me parece Que es eso La dignificación Del proceso educativo Hemos avanzado Posiblemente Falta mucho No sé en qué estadio Estaremos Pero sí es importante Reconocer Reconocer Que esa escuelita Piripipi Que existió aquí En Buenaventura Esa Con el padre Carvajal ¿No? Y un sinnúmero De esfuerzos Fueron Los pilares Esa número dos Fue pilar Esa número uno Fue pilar ¿Sí? Senda fue pilar Ah Que las cosas No trascendieron Pero de allá Recibimos la base Con las cuales Hoy hemos Hemos avanzado Nos toca Que seguir avanzando Entonces Monseñor Valencia Está vivo En el significado De algo fundamental Como es la educación Que debe estar A la base Del desarrollo Personal Y colectivo Bueno Como lo decía John Henry La historia No es lineal Entonces Estamos en un estadio Donde Simplemente Como tú me lo has Referenciado muchas veces Se está gestando Los tiempos de gestación ¿Podemos aseverar eso? Yo pienso que sí Ahora Que el resultado No sea El ideal Pero algo está pasando La historia No está No está muerta ¿Sí? Los tiempos Y la dinámica Nos están Lanzando Hacia otros puertos Otras aventuras Otros desafíos Hay que Mirar Qué nuevas Estrategias Necesitamos Para que Los pasos Sean más acelerados No sea Que estemos Trabajando Como el cangrejo ¿No? Eso Para adelante Y para atrás Y más para atrás Que para adelante Pero Yo pienso Que las exigencias Además el hambre Y tantas Deshumanizaciones Interpelen bastante Son lesivas Eso Y entonces Hay que avanzar Hay que darle respuesta A los problemas humanos Y no Y no Y no Es agarratazo Además Los problemas sociales No se resuelven Con represión Los problemas sociales Se resuelven Con intervención Y la mejor intervención Es Ayúdate a pensar Para que sea Más humano Y entonces Eres un aporte Para nuevos Aprendizajes John Henry Tu reflexión final Sobre Este rico conversatorio Y Con eso Hago las albedades finales ¿Cuál es tu reflexión final? Sintetizando Sí Sintetizando La reflexión final Es que Efectivamente Hay unos aportes Que Por más vicisitudes Que hayan Presentado en el tiempo Siguen allí Siguen allí Llamándonos Y recordando La tarea Que no hemos querido hacer Hoy es el tiempo Para hacerlo Con esto Quiero decir Que Efectivamente El solo hecho De que lo hayan Invitado a uno A reflexionar Sobre Valencia Cano Está diciendo Que ese llamado Hacer la tarea Por fin Está empezando A ser escuchada Bueno A los televidentes Que Gentilmente Han seguido el programa No tengo palabras Para expresar El agradecimiento Porque Ha sido un espacio De reflexión No se ha pretendido Ni pontificar Ni generar Dogmatismo Alrededor De la figura Que direccionó El conversatorio Pero sí Poner en contexto Y en escena Algunos elementos Que A mi parecer Son importantes Y sustanciales Para Rescatar El legado De Gerardo Valencia Cano Para Buenaventura Obviamente Habrán Otros momentos Y otras oportunidades Para ahondar Más en el tema Que me parece Que hoy más que nunca Es pertinente Para Buenaventura Más en el tema Más en el tema ¡Gracias!